Fíjense, la primera canción fue Solo vivo pa' quererte Y ahora este de querer mientras viva Al final esto es lo mismo, ¿no? Amor, 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 dar amor, dar amor Y esperar a que lo reciba Esta mujer, creo, tengo entendido Que ahora mismo ama y es amada Por allí al fondo lo veo ¿Sí? Voy a la mucho y quiere la mucho, ¿eh? Yo digo lo mismo, yo deseo pa' todo mismo pa' ella lo mismo que pa' mí ¿Eh? Que todo el mundo se quiera, que todo el mundo esté bien Bueno, vamos a ver Y cuando una está bien, pues puede mandar bien A que sí, está centrada y puede defender las coplas En condiciones Bueno, y cuando una está revelada me canta muy bien, ¿eh? Cada cosa tiene lo suyo Vamos a ver cómo está ahora nuestra malagueña León y Quiroga Compusieron esta canción, esta zambra para el espectáculo Luna y guitarra de Carmen Flores Aunque realmente ella la cantó, la estenueta Fue María Fede Triana quien hizo popular esta copla Que habla de la historia de amor entre un hombre mayor y una mujer jovencita Te de querer mientras viva Hemos escuchado muchas versiones A ver qué tal nos parece la de esta mujer Que se llama Laura Reyes Te de querer mientras viva Aplausos 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 Fueron tantas cosas las que yo sentí Qué grande la regal de nada tu sol, siénteme Por mi salud yo te juro Eres pa' mí lo primero Y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero No se me importan tus ganas y el decir de los demás Lo que me importa que sea Que me quiero de verdad Tú parezco contigo Y así es mi vida en mi lanchera Deje de creer mi entras viva Compañero mi entras viva Y hasta después Deje de creer mi entras viva ¡Aplausos! 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 Tú a lo mejor no te imaginas Que miro por mis años Me voy a lanzar Y en el cariño cerrado Yo me considero Y no miro a los ciudadanos Contigo muy ilusión Pues me llevas a tu vera Como quien te va a la rosa No le vengas miedo A mi mujer Que el pa' mi persona No existe en el mundo Y no lo vengas miedo Con mi salud Yo te juro Eres para mí lo primero Que me duele hasta la sangre De lo mucho que te quiero No se me importa No se me importa Tus ganas Ni el decir de los demás Lo que me importa Que sea No se me importa No se me importa No se me importa Que te quiero Compañero Yo vi en la ciudad Y hasta recuerdo Que me duele No se me importa No se me importa No se me importa No se me importa Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Laura Reyes Yo de la noche